El Centro de Entrenamiento Provincial para Alumnos de Alto Rendimiento Académico del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Ernesto Guevara sigue cosechando victorias. Hace apenas unas horas recibió la grata noticia de que el estudiante de duodécimo grado, Royman Ramos Pérez, obtuvo la medalla de oro en la decimosecta Olimpiada Centroamericana y decimocuarta del Caribe de Química en El Salvador. A su regreso a la ciudad de Santa Clara y a la institución donde se formó, este joven talentoso y a la vez conversador agradeció la preparación recibida durante tres años. La preparación fue muy ardua, muchas personas estuvieron ayudándome, mi entrenador Rolando, Gerardo, Rafael, muchas grandes mentes que me ayudaron y a muchas más personas en la preselección nacional para las Olimpiadas. De forma especial dedicó palabras de elogio a Rolando Alfonso Valdés, su entrenador a quien considera su segundo padre. Siempre él se queda trasnochando aquí con nosotros entrenando día tras día. Él es como un segundo padre, el padre que me enseñó la química, el que me hizo amar la química, en especial la orgánica que es en lo que él se especializa. Eso fue mágico. Durante la emotiva bienvenida, el además entrenador de la preselección nacional recordó los inicios de Royman y resaltó la devoción de este santaclareño por la química. El padre y él vinieron un día para preguntar qué era eso de centro de entrenamiento porque era uno de los Valdos Herrera. Y entonces él estaba muy interesado en química y entonces Nubia me llama y voy para allá y es cuando empiezo a conversar con él y veo el interés que él tiene con respecto a la química. Incluso hay muchas cosas de los experimentos que yo hago en el laboratorio que él es el que me ayudó a hacerlo. Y entonces eso lo ha motivado mucho, además del interés de estudiar por libro. Yo tengo un libro bastante moderno y él estudia por libro. Asimismo, expresó sentirse muy orgulloso por los logros de Royman, un joven que seguramente hará historia en las ciencias cubanas. Ellos constituyen prácticamente parte de la vida mía. Los logros que ellos tienen yo los hubiera querido tener en mi etapa de estudiante, pero bueno, la etapa de estudiante de uno era completamente diferente a la de ahora. Y entonces todos esos logros me dan muy orgullo, mucha satisfacción, mucho deseo de seguir entrenando y seguir trabajando, que es lo que estoy haciendo. Yudelki Pérez, mamá de Royman y conocida además por ser la primera finalista de la región central en la tercera edición del concurso Sonando en Cuba, expresó que detrás del logro de su hijo también está el apoyo incondicional de la familia. Para mí es muy gratificante, estoy rebosante de orgullo, de felicidad, muy agradecida con este centro, con la escuela que le ha formado, con su entrenador, con todos los que de una manera u otra han aportado para que mi hijo traiga esta medalla a nuestra Cuba. Siempre detrás de un triunfo hay muchas manos. Y en este triunfo también están las manos de los familiares de Royman, de su abuelo, de su papá, de mi persona. Y nada, todos estamos muy contentos, muy felices. Amante de todas las ciencias y en especial de la química, Royman seguirá en el Centro de Entrenamiento Provincial. Como parte de su servicio militar, impartirá durante un año clases a los jóvenes que, al igual que él, disfrutan del apasionante mundo de las sustancias, reacciones y experimentos. Luego voy a ir a la Universidad de La Habana a estudiar química pura. Tras graduarme espero trabajar en algún instituto de farmacia, el 6GB, el Instituto Finlayt de Vacuna. Royman Ramos Pérez, un santaclareño amante de las ciencias y en especial de la química. Para este espacio reportó Lisandra Borges Pérez. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.